Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días y buenos días a todos. Bueno, decía que promedia y más allá de... yo veía después la clasificación final del sub-17, sub-12, sub-10 y decía que quedó sub-14 también, por supuesto, y quedó bastante equilibrado en cuanto a quienes ganaron pero lo más importante de todo es que regresó la Copa y la actividad competitiva después de dos años de pandemia y en esa ganamos todos, ¿no? Sí, la verdad que sí, fue para nosotros una sorpresa después de dos años contar con un récord de jugadores inscritos aproximadamente 400 jugadores están participando en la Copa Fin del Mundo en todas las categorías y también un récord para el club andino, que es el club que tengo mayor información porque pertenezco a él que inscribimos casi 200 jugadores, entonces la verdad que el balance en inscripción y lo que fue la Copa Fin del Mundo infantil, el balance es súper positivo. Sí, sin ninguna duda Javi, y yo también me parece que es importante agregar algo que uno no lo puede sacar de contexto es que les ha costado mucho, todavía cuesta practicar el hockey sobre hielo en la ciudad autónoma de Buenos Aires porque los pocos reductos tuvieron que cerrar por las pandemias, algunos volvieron a abrir, algunos no entonces también es algo loable que todavía haya aporte del continente, ¿no? Sí, así es. De hecho, ha abrido hace muy poquito tiempo, hace tres meses atrás, una pista de patinaje en Buenos Aires y todos los equipos están volcados en esa pista practicando, pero bueno, estuvieron casi dos años parados si bien todos se volcaron al hockey sobre roller en línea, la mayoría, bueno, cuando vienen a la Copa Fin del Mundo vienen a jugar al hielo y la verdad que han hecho un excelente papel, si bien no tuvieron hielo se les complicó un montón, han venido y han jugado y han hecho un excelente papel los equipos que han venido de Buenos Aires. Javi, y me parece un acierto esto de hacer apertura y cierre en la cancha 4, ¿no? La verdad que el apoyo de la municipalidad este año ha sido muy bueno, muy bueno la verdad que nos apoyan absolutamente todos con el tema del alojamiento, la comida para los árbitros las horas de pista, brindándonos espacios para los encuentros de apertura y cierre de la Copa Fin del Mundo la verdad que la Copa Fin del Mundo se está haciendo realmente muy grande, con mucha participación la gente de Suecia la está adoptando como suya ya tenemos hinchas oficiales, que podría decir que son personas que están viniendo a ver los partidos con la camiseta del club, que no juegan ni pertenecen al club, solo son fanáticos del hockey y del club y la verdad que eso hace que nos pongamos contentos, porque más allá de esta gente la política nos apoya, la política deportiva, hay mucha gente que está atrás de todo esto y hace mucho más fácil las cosas. Javi, y hay otra de las cosas que quería contar o que me cuentes vos también y lo hagamos a toda la gente que nos escucha, por supuesto que te vamos a grabar y que va a subir parte de esta entrevista a www.labestidaddeportiva.com bueno, rápidamente se puso en marcha ya el fin de semana las categorías mayores con una estructura que te voy a pedir que nos cuentes bueno, por supuesto ya lo sabíamos, esto que te voy a decir y festejamos que creo que es algo inédito, yo hace un montón que estoy tratando de acompañarlos y bueno, tener seis equipos de mujeres creo que no había pasado nunca, ¿no? No, el equipo de mujeres no había pasado nunca, habíamos tenido un récord de ocho equipos de nombres en categoría A, pero en mujeres nunca, siempre fueron tres o cuatro equipos y bueno, en esta oportunidad hay seis equipos, Buenos Aires trajo dos equipos Ushuaia tiene dos equipos y Nires, que también es Ushuaia, tiene otros dos equipos y son seis, la verdad que nada, soy muy contento porque bueno estamos repensando la Copa Fin del Mundo ya para el año que viene porque esto va a seguir creciendo, siempre se va a hacer un poco más grande y la verdad que nada, trabajando para que esto siga creciendo las escuelas del club están explotadas de niños así que proyectamos futuro para ver cómo organizamos la Copa Fin del Mundo porque la verdad que una semana de niños y una semana de adultos nos está quedando corta Sí, aparte explicándole que la fecha histórica es esta, incluye varios días de las vacaciones de invierno la pista Carlos Tachuelo-Yarzún se llena de gente que quiere ir a patinar y entonces por eso los horarios de bien temprano hasta cerca de media mañana y después los de las noches bastante tarde, pero bueno, es lo único que hay para poder utilizar en el caso de los niños a veces cancha partida, los más pequeños, pero los grandes necesitan cancha completa Sí, por eso los partidos están arrancando a las 8 de la mañana los partidos están jugando dos partidos a la mañana, de 8 a 9, de 9 a 10 y después los adultos juegan de 9 a 12, los partidos están terminando a 12 y media, a 1 de la mañana pero bueno, es lo que nos queda, es lo que nos toca compartir también porque tampoco se puede cerrar la pista por un partido de hockey porque hay mucha gente que va a patinar en este momento y la verdad que nos hace muy bien a nosotros el flujo de gente gente que aprenda a patinar, que maneje los patines porque después indirectamente en algún momento prueban el hockey prueban el patinaje artístico y eso hace que el deporte del hielo crezca Sí, sos un formador, un profe de educación física y bueno, más allá de todo esto que nos contás lo que es cierto es que es un deporte que no se practica en muchos lugares más en la República Argentina, así que nos da muchísima pertenencia tanto el patinaje artístico sobre hielo como el hockey Así es, por lo que pudimos ver en esta temporada del hockey sobre hielo y de la Copa Fin del Mundo, este gran crecimiento que tuvieron los jugadores nuestros de la ciudad de Ushuaia se está viendo una amplia diferencia, por lo menos en la categoría varones de los equipos de la ciudad de hecho porque tenemos la pista y eso hace que el deporte crezca y que de acá salga el mayor flujo de jugadores por ejemplo que hoy nutren la selección argentina de hockey sobre hielo Sí, sí, y dejame aportar una apreciación desde afuera porque por ahí también sirve el aporte a mí me parece que a partir de este verano que pasó la liga provincial de hockey en línea también le ha hecho muy bien Claro, nosotros lo que nos pasa es que durante el verano y el hockey en línea el flujo de gente baja muchísimo y al poder meter la competencia de la liga provincial hace que los jugadores no se alejen y nada, le estamos dando competencia y eso hace que podamos tener gente todo el tiempo en el hockey y después arranquemos con mucha más gente en el hielo Claro, hablabas de la estructura de los mayores la cantidad de equipos pero también es importante que le cuentes que también están separados por categoría, por niveles, ¿no? Sí, sí, tenemos categoría mujeres y es que esa es una sola categoría son seis equipos y después tenemos categoría A de hombres y categoría B de hombres en cada categoría hay cuatro equipos ¿Y la forma de competencia? ¿Y hasta cuándo se van a extender? Mañana cierran las clasificaciones en el caso de que hay cuatro equipos juegan dos contra todos y después en la semifinal se enfrenta el primero con el último y el segundo el tercero los ganadores juegan la final así en varones categoría A y B y las chicas tienen un cruce ahí medio extraño que en este momento no me lo acuerdo porque son seis equipos pero se empiezan a cruzar entre la zona que hub le bien y que trae una zona porque el grupo no se va a y que ella se va a cumplir así en varones